¿Qué pasa, putitos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, seáis a un nuevo vídeo de Dead by Daylight, una partida súper especial, ¿sí? De fondo. Nos ha tocado contra una nulsa que nos ha puesto el culo fino. Pero esto no es lo importante, realmente. Esto es lo que menos importa. Lo más importante es lo que nos han comunicado de manera oficial Dead by Daylight, así un poco de estrangis, de escondite, que yo no me he dado ni cuenta, macho. Muchas gracias a todos los que habéis estado ahí mandándomelo por el chat en Twitch, porque no era consciente de ello. Ya que me había fijado, sinceramente, me había fijado. De hecho, aquí tenéis el Cold Stair, ¿vale? Para conseguir los ojos azules de estos tres personajes de Killer. Y estaba mirando en la cuenta oficial de DVD y yo había visto esta imagen y yo como en plan, bueno, pues vale, Vittorio purificando un tótem, ¿sabes? Tampoco tiene mucho más misterio. ¡Ya! Bueno, si no eres tan tonto como yo, te habrás dado cuenta de que aquí a la izquierda ya están trabajando en lo que viene siendo una mejora del solo queue. Como podemos comprobar, Vittorio, al estar haciendo el tótem, aparece el simbolito del tótem aquí a la izquierda, ¿vale? Disculpadme que lo tapo un poquito. Aquí sale el tótem. No tiene mucha calidad esta imagen, ¿vale? Porque yo la, te lo juro, la intenta poner más grande de lo que tal, pero es que pierde mucho detalle. Luego, Jeff, al parecer, no está haciendo nada, por eso sale un circulito, como que no tiene ningún tipo de acción, ¿no? Sí que es cierto que yo espero que sigan trabajando en ello. Me explico. Aquí, Jeff, vale que nosotros sabemos que está en persecución, primero, porque tiene una hostia, y segundo, porque tiene a la invocación del caballero. Pero sí que es cierto que algún simbolito puede ser que le pusiesen, ¿no? Como en plan corriendo, o yo qué sé, o el killer así, como una especie de cuchillo detrás de él, ¿sabes? Algo, no sé, algo creativo que, bueno, para que estuviese un poquito despistado, le indicase que está chaseando con el Survivor. Al igual que cuando las patitas de la obsesión nos dicen que está siendo perseguido, ¿sabes? Que hacen así como el movimiento de cierre. Algo parecido con un puño con un cuchillo, ¿sabes? En plan, como me está persiguiendo el asesino. Cuidado, ¿eh? Luego, Adam está abriendo un cofre, supongo por el detalle, porque más o menos es un cofre, eso según lo veo. Y Zarina está haciendo un motor, ¿vale? Esto es algo súper bueno para la experiencia de SoloQ, porque nos va a dar muchísima información de lo que viene siendo, pues, lo que están haciendo nuestros compañeros. Esto es algo que llevamos pidiendo ya desde hace muchísimo tiempo, como sois conscientes de ello, que era una mejora súper necesaria desde hace ya, digamos que bastante tiempo. Pero nos lo han mandado así, en plan, de forma indirecta, como que están trabajando en ello. De forma clasificada, ¿vale? Es como... Bueno, chavales, sabemos que el SoloQ, pues, tiene bastante problema en el videojuego. No queremos que seáis unos lobos solitarios, sino que más bien podáis saber al menos algo sobre vuestros compañeros. Yo, en este vídeo, he de decir, aparte de esto que están mostrándonos, pues, no sé, dar también un poco mi opinión en cuanto a lo que podrían añadir para mejorar esta experiencia del SoloQ sin que fuese tampoco abusivo, ¿no? Para la experiencia del Killer. Ya sabemos que siempre hay que tener el equilibrio en ambos bandos. No podemos darle mucho a unos y poco a otros, sino que hay que buscar una balanza. La perfección es la balanza, gente. Como decía Thanos. Entonces, en este punto me encanta el poder ver qué es lo que están haciendo, porque mola muchísimo. Esto marca una diferencia brutal en lo que tú vas a hacer en la partida. Básicamente porque si Zarina está reparando un motor, ya sabes que están haciendo un motor. Sabes, o sea, que alguien está reparando. Quedan cuatro motores, Zarina está reparando uno. Perfecto. En el momento en el que Zarina salga del motor, intuyo que esto se quitará. Entonces podremos saber, más o menos, si el Killer está cerca de ese motor y si puede estar en peligro Zarina, ¿no? Y eso nos hace a nosotros tener muchísimo más game sense, o sea, más sensación sensitiva del juego para poder hacer nuestra partida. Esto es algo que siempre en los directos intento explicar a la gente. Hay partidas en las que podemos estar viendo cómo actúan los supervivientes y gracias a ello saber qué tenemos que hacer nosotros, ¿no? Cómo suplir esa carencia que tienen ellos. Y de hecho tendréis partidas en el canal que también lo demuestran. Pero esta información es muy, muy positiva. Se agradece muchísimo. Siento que también es necesario, pues eso, ¿no? Que te digan si el Survivor está siendo perseguido o cosas similares para equilibrarlo, no al nivel de la Primade, pero sí para poder tener ese conocimiento mínimo de hostia, ¿está siendo chaseado o no está siendo chaseado? Muchas veces marca la diferencia eso. Sé que también es un poco jodienda si es un Killer de Sigilo, pero, a ver, un Killer de Sigilo, al estar indetectable, la sorpresa te la vas a llevar igual, ¿no? Pero es un gran paso. Es un gran paso para que este 2023 avance con una firmeza y con una mejora para SoloQ, lugar el cual estaba bastante abandonadete. Aparte de esto, desde mi punto de vista, me gustaría que también, como opinión, ahora leeré vuestros comentarios de aquí de Twitch, como opinión, y también leeré los de YouTube, yo recomendaría que en el lobby al menos pudiésemos ver las perks y los objetos que tienen equipados nuestros compañeros, ¿no? Al igual que aquí nos están mostrando lo que están haciendo, en el lobby vendría bien ver qué perks tienen equipadas ellos para saber más o menos qué estrategia puedes planificar. Me explico. Lo que se intenta es que la gente esté más integrada en el videojuego y más unida en este SoloQ. O sea, sé intentar hacer una especie de pre-made, pero sin llegar a tener la comunicación extrema de una pre-made. O sea, sé el chat por voz, ¿no? O sea, el micrófono. Entonces, si nosotros desde el lobby ya podemos ver que tienen, yo qué sé, ¿no? Por ejemplo, Adam, que tiene puesta su liberación con su extraoficial, con adrenalina y con fajador, nosotros ya somos conscientes de que Adam probablemente sea el que vaya a rescatar, o la persona que al menos no debe ser colgada al primero, y de esa manera nosotros podemos montar una estrategia. En plan, vale, si Adam está siendo chaseado y yo sé que está a la izquierda, voy a ir a tanquearle para que a él no le tiren. Y en caso de que tengan que tirar a alguien, que me tiren a mí. Para así poder salvarle esa perca a Adam, ¿no? O que Jeff tiene la perk de reparar, o Vitorio tiene el boom totem, o Zarina tiene, yo qué sé, hiperfocus. ¿Sabes? Esto es algo también muy positivo para integrar un poco más, ¿no? Lo que es a los jugadores dentro de la partida. No te digo que durante la partida te muestren las perks, pero por lo menos ese minuto normalmente que tenemos en el lobby que sirva para poder memorizar más o menos la jugada, ¿sabes? De decir, vale, pues este tiene este, este tiene esto otro. Eso me parece algo muy necesario también, aparte de esta información. Y yo creo que con esos dos pequeños cambios, el solo queue mejoraría bastante. No obstante, no obstante, esto no quiere decir que nuestras partidas vayan a ser muchísimo mejores, pero sí que es cierto que quiere decir que los jugadores que sean inexpertos van a tener algo más de sensación del juego, de ese game sense, de forma gratuita, ¿vale? O sea, en vez de estar pensando cosa que no van a saber hacer muy bien, ya que más bien estarán jugando con lo que vean, y el game sense se empieza a desarrollar a partir de cierta cantidad de conocimiento y ciertas horas, al menos el jugador inexperto sabrá que, coño, Adam está abriendo un cofre, Zarina está reparando un motor y el otro está poniendo un tótem, ¿no? Y yo estoy siendo chaseado, por lo tanto, oye, es algo ya que le estás dando de manera gratis a la gente que necesita esta información. Así ese jugador inexperto podrá adquirir más conocimiento de una forma más rápida, ¿vale? Aquello que nosotros tenemos que memorizar, ahora ya nos lo están más o menos mostrando. Bueno, memorizar o ni siquiera saber, claro, porque al final ese es el problema, que no saben nada porque no lo puedes ver. Si es un mapa cerrado, es imposible que sepas qué están haciendo tus compañeros si vas en solo queue. A no ser que pases cerca de ellos y veas que uno separa en un tótem, que el otro separa en un motor. Es lo que hay, ¿no? Pero esto es un paso enorme, de verdad, ¿eh? O sea, esto 2023, puede ser que esto sea el mejor cambio del videojuego para bien, para que la gente empiece a disfrutar un poco más de la experiencia de solo queue, ya que entiendo que hay muchas personas, de hecho, vosotros me lo decís aquí en el chat, antes hemos estado teniendo una conversación así, en donde me decíais que no disfrutabais del solo queue. A ver, yo lo que os puedo recomendar como jugador de este es que no vayáis con un objetivo de ganar. Id con un objetivo de jugar y disfrutar de lo que hagáis, ¿vale? No podéis hacer el trabajo de cuatro personas, bueno, o de tres personas, vosotros solos. No podéis reparar cinco motores, no podéis chasear al asesino, no podéis estar descolgando a la gente y curándola, no podéis estar haciéndolo todo vosotros, ¿vale? No puede depender la partida de vosotros. Pero lo que sí que puedes hacer es intentar suplir las carencias que tengan estos jugadores. Y sé que a lo mejor parece raro, no lo que estoy diciendo, pero a medida que tú ves cómo empieza la partida, si Adam dura cinco segundos en una chase, ya sabes que es un jugador que no tiene mucho conocimiento seguramente, o que ha tenido un mal comienzo de partida, o incluso a lo mejor estaba FK, ¿no? Si Adam más o menos sabes que va rescatando, puedes intuir, puedes oler que puede tener liberación, ya que es una perk suya. O sea, sé que al final... Bueno, tiene sentido, ¿no? Que siga rescatando él. Si Zarina tiene la perk de reparar, pues intenta estar un poquito con ella para reparar más rápido los motores y así suplir esa carencia que tienen los jugadores. Y si tú eres una persona que eres capaz de aguantar bastante en chase, intenta que el asesino te vea más a ti. ¿Sabes? Para no solo pongas en bandeja, pero que te vea, que te localice, que diga, oh, coño, aquí hay un survivor, ¿no? Como en plan, estoy haciendo algo, pero realmente no estoy haciendo nada, quiero que vengas a por mí. Muchas veces el jugar con esta capacidad en Dead by Delight, en el solo queue, hace que las partidas den la vuelta de una manera inesperada y que gracias a que nosotros con nuestro conocimiento avanzado de jugadores podamos suplir esa carencia que tienen los otros jugadores, que podemos llegar incluso a hacer ver al asesino que estos jugadores que no son tan buenos parezcan buenísimos. Gracias a que nosotros estamos supliendo las carencias que tienen. Y eso al final también se hace, pues, alargando las chases, nosotros lo que podamos para darles tiempo, que ellos, si están los tres heridos, intentar irnos a un córner del mapa, aunque ya sepamos que vamos a caer, pero irnos lejos para que así esta gente se pueda restablecer. Siempre hay que pensar un poco en lo que es el global de la partida y no solo en lo que estamos haciendo nosotros, ¿vale? De ahí es la magia también que tiene el solo queue. Entonces, esto ya os digo, si en 2023 meten esto y tal vez lo de en el lobby, poder ver las perks de tus compañeros va a ser una auténtica locura la mejora que va a tener el videojuego. Hacedme caso. Y la experiencia, por supuesto, de la parte de los supervivientes. Al final son cuatro contra uno y obviamente son la mayoría, pero mucha gente se frustra por no tener, pues, eso, ¿no? O no querer aprender o no querer dedicarle el tiempo para aprender, mejor dicho, ¿no? Para ser un buen jugador. Entonces, esto ya era necesario y, ¡buah! Súper contento, tío, de que por fin nos estén mostrando un poquito, ¿no? Lo que va a venir a continuación. A nivel estético, lo único que he de decir es que espero que el circulito este no salga así constantemente si no están haciendo nada, ¿no? Como que se oculte y luego si están haciendo algo se active o algo por el estilo, ¿me entendéis? No sé, me gustaría mucho eso. Que se vea, aparte de funcional, muy estético, muy elegante. Yo considero que eso es lo que deben hacer realmente. No sé. Llámanme raro, pero... O yo qué sé, o que te diga que no está haciendo nada, ¿sabes? Mismamente. Vale. Os leo a vosotros los que estáis aquí en Twitch. El juego no te recompensa por ganar. No hay un rango o un objetivo que se cumple por ganar. Es ir a jugar y pasar lo mejor posible. A ver, sí que es cierto, y muchas gracias por ese comentario, Val, de que si nosotros tenemos una mala experiencia consecutiva, ¿vale? Una partida mala, dos partidas malas, tres partidas malas, al final nosotros estamos bajando MMR porque el MMR realmente existe, pero nos va a terminar poniendo con algunos jugadores que son un poquito mejores que nosotros, ¿vale? Y finalmente la partida se va a hacer un poquito más fácil. Yo lo que sí que os recomiendo, que esto ya haré un montón de guías, es que busquéis la forma de que las perks suplan esas carencias que tengáis, ¿vale? Esas cuatro perks al final que os hagan a vosotros disfrutar más de la partida. Si queréis jugar un poquito más ninja, llevar perks de auras para poder ver un poquito más al asesino. Si sois muy buenos chaseando, pero no queréis reparar, pues yo qué sé, hacer una build que se os haga cómoda para vuestro modo de juego, al final eso es la build, ¿vale? No es el hecho de coger una build muy fuerte o unas perks súper tochas y luego no saber sacarle provecho porque tenemos carencias como jugadores, sino que más bien esas cuatro perks que elijamos se combinen con nuestro estilo de juego y con nuestro disfrute personal, ¿vale? Y otra cosa que nos proporciona Dead by Daylight que tenemos que tener en cuenta es que no tenemos casi cola de espera. O sea, te sales de una mala experiencia en una partida y te vas a otra en tres segundos. Por lo tanto, no os frustréis con ello, ¿vale? No es un juego que esté ahora mismo en un modo competitivo, ¿vale? No tenemos que jugarnos la vida en el solo queue. Simplemente entrad, intentad reíros, disfrutar de lo que podáis y, oye, si sale bien bien y si sale mal, no pasa nada. Cinco segundos después tengo otra partida para jugarla de nuevo. Espero que os haya servido muchísimo este vídeo, que os haya servido la información. Muy contento, muy hypeado con esto. Me parece una puta locura. Muchas gracias por todo. Nos vemos por Twitch y por el resto de los vídeos de YouTube. ¡Os quiero!